Hola, vamos a hacer el ejercicio 4, que lo que vamos a hacer es coger todas las, vamos a hacer un dashboard para comparar las temperaturas CPU y memoria de las Raspberry Pi, que son los datos que estamos publicando en MQTT y vamos a hacer un dashboard para comparar. Entonces, para ello, lo primero, bueno, ya veis, aquí tenemos todos los datos que estamos publicando. Lo primero que vamos a hacer es, en el dashboard vamos a hacer 3 tabs, una que se llame temperatura, una segunda tab que se llame CPU y una tercera que se va a llamar memoria. Muy bien. Vale, ahora, cogemos el nodo MQTT y vamos a coger un dato, en este caso la temperatura del 1.00, copiamos el topic y lo pegamos, control V, a ver, ahí está, vale. Y este dato lo vamos a coger y lo vamos a poner en un GAU. Ahí está, vale. ¿Dónde? Bueno, pues lo vamos a poner en un GAU que esté en un único grupo, vamos a hacer un único grupo. Así que, un único grupo, default, dentro de temperatura, perfecto y ya está. Este GAU, en lugar de ese GAU, lo vamos a hacer de 3x3, pequeñito, para que nos quepan todos y lo podamos poner. Y, el grupo, edit, este grupo va a ser muy grande. El ancho no va a ser de 6, o sea, hemos dicho que era de 3x3, pues aquí nos cabrían 2, pues vamos a hacerlo. Bueno, esto se hace mejor. Aquí en, en el layout, aquí está. Aquí tenéis 3x3, pues en lugar de 6, pues vamos a poner para que nos quepan, pues 3, 6x3, 18. Bueno, 21, 18, venga, 18 y los vamos poniendo así, 18. Y luego se van a ir agrupando de izquierda a derecha, ¿vale? Así nos van a caber 6. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a poner otro más. Entonces, simplemente sería volver a copiar esto. Bueno, vamos a poner, control C, 1, solo, control V, solo habría que cambiar. Control V, ya veréis. Solo habría que cambiar. Bueno, vamos a poner 4 de momento, para que veáis el efecto. Si vamos al layout, veis cómo se van rellenando ellos solos. Vale. ¿Qué nos quedaría? Pues poner, en este caso, van a ser las mismas. Así que vamos a coger el siguiente alumno, que sería el 0,4. Temperatura, este es el topic. Control C. En principio, en principio, solo cambia. Por V, 0,4. El siguiente sería el 0,7, que en tuyo, bueno, pero él le ha llamado diferente, le ha llamado ras, y además no publica, solo publica la temperatura, así que no lo cojo. Vamos a coger el 18, por ejemplo, que lo hace diferente y lo pone en este topic. Aquí, temperatura. Control C, control C, 18, control V, y vamos a coger el cuarto, para verlo, simplemente. Veis que cada uno lo ha puesto en un topic diferente, no hay problema, solo copio, y no hay duda, hago un deploy, y ya está cogiendo los datos. Así que si lo veo, ahí lo tenéis. Como veis, aquí no sabemos, bueno, aquí faltan, ahí ya están, ya están, ya están cogiendo todos. Como veis, no, no están, no sabemos de quién es, entonces, bueno, es muy fácil. Aquí en Gauge, en lo que es el Lab, le ponemos alumno, 0, 0, y bueno, voy a ir copiándolo todos, y así va a quedar mucho mejor. Vamos a ver, aquí hay un 0, 0, control C, este que era el 0, 4, en la Lab, el 0, 4, este es el 18, 18, así ya va a quedar más claro. Y luego en el siguiente vídeo, continuamos, y este es el 0, 9, perfecto. Hago deploy, y ahora ya queda mucho más claro la temperatura de cada uno. Pues ahora vamos a continuar el siguiente vídeo personalizando y sacando más datos.